Por lo tanto, esto va a seguir año a año. Este año, la primera edición, con apoyo de la Intendencia de Florida, reitero, y el Ministerio de Turismo, arrancamos un festival bastante importante. Esperamos un marco interesante de público. Va a arrancar sobre las 18.30, con un show de parapentes. Luego vamos a seguir a pasar al escenario principal, que lo va a estar abriendo Canciones de Hogar, una banda de acá de Florida. Vamos a tener Disculpe en la Molechia, banda de rock, para ir también mezclando un poco los géneros musicales y que haya para todo diferente de público. Va a estar después Panchito París, Freddy Martínez y Nadu Padilla, que tocan en conjunto. Y va a estar cerrando luego Peto Galoso, que es un artista ya con bastante recorrido, que va a llegar para darle el cierre. Vamos a tener durante todo el espectáculo, los servicios de cantina, venta de comida, de bebida. Y no se va a cobrar entrada. Va a ser entrada totalmente gratuita para todos. Así que todos van a poder disfrutar del festival. Gracias. 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 Gracias.